Es el momento en que una excavadora israelí destruye una vivienda del sur de Hebrón en Cisjordania. Las imágenes proporcionadas por la ONG Israelí Bet-Selem denuncian la violencia con la que este operativo de las autoridades israelíes dejó en la calle a 27 personas, entre ellas 16 menores de edad, según el organismo. Al menos tres de las viviendas derruidas eran financiadas por la Unión Europea, cuyo sello figuraba en las fachadas. Este restaurante en el distrito de Nablus también fue llevado a escombros y su propietario intentaba infructuosamente recuperar algo de sus pertenencias. En total, Israel demolió ocho inmuebles asentados en Cisjordania y en el sur de Hebrón. Un convoy de decenas de vehículos militares y excavadoras israelíes irrumpieron en estas zonas y procedieron a derribar los inmuebles con el argumento de que no disponían de la autorización de Israel que ocupa Cisjordania desde 1967. Para el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, Rami Handala, con ello Israel intenta hacer más lugar para los asentamientos ilegales.